... Querida directora de la Cátedra de Sostenibilidad Energética de la Universidad de Barcelona, estimados amigos, muy buenos días a todos. Me gustaría comenzar agradeciendo la invitación al Club Español de la Energía para participar en este V Simposio Impresarial Internacional FUNSEAM. Y quiero, en primer lugar, excusar la asistencia al presidente del Club, quien por razones de última hora no ha podido estar hoy con nosotros como seguro a él le hubiera gustado. Para EnerClub y para mí es un verdadero honor estar hoy con todos ustedes. Y ya es tradición que desde la Fundación se pida a EnerClub que realice una primera intervención que contextualice la temática de la jornada. Y la tarea no es sencilla, cuando el lema central escogido son los retos del sector energético, que son muchos. Y no lo es porque estamos viviendo un momento de cambio y de gran incertidumbre que no es exclusivo al mundo de la energía, sino extensible a todas las áreas de la actividad económica, política y social. El mundo se encuentra sometido a una transformación, caracterizada, entre otras cosas, por el proceso de globalización, que incluye la confluencia cada vez mayor de los mercados y la conectividad entre los distintos sectores de la economía. La introducción acelerada de tecnologías disruptivas es una constante que está modificando todos nuestros modelos de negocio y la manera en la que las compañías nos relacionamos con nuestros clientes. Y al mismo tiempo vemos cambios de tendencia a nivel social, con un aumento de la insatisfacción del ciudadano respecto a las reglas del juego establecidas. El Brexit o la elección del presidente Trump son una manifestación clara de rechazo al establishment y levantan muchas incógnitas a futuro. Y además vemos que todo esto ocurre a un ritmo vertiginoso, en un momento geopolítico complejo, con la aparición de nuevos actores, con incógnitas relativas al futuro de Europa y su ámbito institucional, y con grandes dudas en materia de gobernanza mundial. El contexto global es, por tanto, complejo. Y por eso quisiera centrar mi intervención en describir el panorama energético a través de las grandes tendencias y acontecimientos que hemos vivido en 2016. Sobre ellos seguro que discurrirán muchos de los debates a lo largo de la jornada de hoy. En esquema voy a tratar tres puntos. El contexto energético internacional, el contexto energético europeo y finalizaré con unas reflexiones sobre el contexto energético español. Tres aspectos considero que son los más importantes a destacar en el ámbito internacional. La transición energética, los precios de las materias primas y el desarrollo tecnológico. Con la aprobación del Acuerdo de París de la COP21 de finales de 2015, se marca un antes y un después en el ámbito de la sostenibilidad medioambiental y en la búsqueda de soluciones para el desafío climático. 2016 comenzó con una constatación muy clara para nuestras sociedades. El camino emprendido hacia un nuevo modelo económico más sostenible y bajo en carbono no tiene vuelta atrás. Yo creo que todos en esta sala estamos convencidos de esto, a pesar de las cosas que leamos y de las incertidumbres que nos acechan. A lo largo de este año se ha demostrado que la comunidad internacional va adelante con esta agenda climática. Y eso se ve en la entrada en vigor del acuerdo el pasado 4 de noviembre. Esto ha sido un tiempo récord para este tipo de compromisos internacionales. En la Conferencia de las Partes de Marrakech, en la COP22, se han conseguido también grandes logros hacia la aplicación práctica del acuerdo. Se ha cerrado un calendario para implementar los objetivos alcanzados en París. Se ha reafirmado el objetivo de movilización de 100.000 millones de euros para el año 2020. Y se ha puesto en marcha la Alianza de Marrakech, un nuevo proceso de cooperación e interlocución entre los gobiernos y los agentes no gubernamentales. En esta COP destaca, además, la involucración de actores ajenos a los gobiernos, como las compañías, las ONGs. Sin duda, el centro neurálgico de la lucha contra el aumento de las temperaturas se encuentra en la transición hacia nuevos modelos energéticos, menos emisores. Nuevos modelos que, al mismo tiempo, sean capaces de cubrir la demanda energética mundial de forma fiable y segura. Y, como decía el ministro, a precios asequibles. En los últimos meses, se han visto pruebas de que el camino ya está emprendido, como el desacople que se ha producido en 2016 entre el crecimiento del PIB y las emisiones de CO2, o el hecho de que más del 50% de toda la nueva potencia eléctrica instalada en el mundo haya sido de origen renovable. Por tanto, la necesidad y el objetivo del nuevo modelo son claros. Sin embargo, la manera idónea de implementación y su ritmo no lo son tanto. Así, multitud de factores hacen que sea enormemente complejo tomar decisiones rápidas en un sector como el nuestro, donde el cambio de modelo no puede realizarse de la noche a la mañana. Nuestro sector requiere de cuantiosas inversiones con largos periodos de retorno. Y, además, contamos ya hoy con infraestructuras energéticas de primer nivel, que creo tenemos la responsabilidad de aprovechar al máximo, antes de darlas de baja. Parece que existe el consenso con la idea de un sistema eléctrico con mayor peso de energías renovables y que las tecnologías de almacenamiento tendrán un papel importante, o que la digitalización y la conectividad cambiarán el sistema tal y como lo entendemos. Sin embargo, hay otra serie de aspectos que debemos tener en consideración como punto de partida. Y es que el petróleo cubre más del 90% del transporte mundial. Y las estimaciones de futuro son que su participación en el mix continuará siendo alta. Que el gas está llamado a jugar un papel fundamental como energía de transición. Que el carbón es actualmente la principal fuente de generación de energía eléctrica del mundo. Y no existen mercados globales de CO2. Y los existentes no están dando las adecuadas señales económicas. Ante las incógnitas que se nos presentan, todos, administraciones, compañías y consumidores, debemos trabajar juntos para acelerar la búsqueda de un modelo que aporte competitividad y empleo y las mejores soluciones para la sociedad. Los precios de la energía. Probablemente, junto con la transición energética, este es uno de los asuntos que ha ocupado el mayor número de portadas en 2016. Los precios de las materias primas. Especialmente la evolución del precio del petróleo. La volatilidad de los precios obliga a desarrollar estrategias políticas y empresariales de gran complejidad. No era fácil anticipar en junio de 2014 que el precio del Brent podría sufrir una caída desde los 115 dólares hasta los 27 dólares de enero de 2016 o el reciente repunte hasta los 57 dólares de este mes pasado. A lo largo del periodo, hemos visto decisiones de los países de la OPEP de mantener su cuota de producción, dando especial protagonismo a la formación de precios en el mercado. Pero desde finales del año pasado, estamos viendo nuevos acuerdos entre países OPEP y no OPEP para rebajar la producción y retirar petróleo del mercado. Todos estos procesos en periodos de menos de tres años. Probablemente, la consecuencia más preocupante de los bajos precios es que en el propio sector del petróleo se ha producido una gran reducción en las inversiones de exploración y producción durante dos años seguidos, 2015 y 2016. Es la primera vez que esto ocurre y, según la Agencia Internacional de Energía, en caso de mantenerse, podría tener consecuencias graves para el equilibrio de producción-consumo a medio plazo. Es importante también mencionar que en los últimos meses se está experimentando un incremento de los precios del resto de las commodities, de las materias primas energéticas más importantes, el carbón y el gas. Pero ¿cuál es el tercer punto clave en todo este proceso? La tecnología. El desarrollo tecnológico, tanto desde el lado de la oferta como de la demanda, junto con la innovación, es la palanca de cambio que ha facilitado y ha acelerado la transformación del sector energético a lo largo de estos años. Todo esto se ha traducido en espectaculares cambios que experimentamos y, especialmente, en la reducción de costes de algunas tecnologías. Así, en el área de renovables, vemos que la generación con energía eólica ha recibido sus costes en un tercio solo en el periodo que va entre 2011 y 2016. La fotovoltaica en dos tercios. Y la eólica offshore lleva ya para el año 2020 una progresión del 25% y anticipa en la siguiente década una reducción de costes del 40%. Todo ello con previsión continuada de aún mayores reducciones y con significativas mejoras en la eficiencia de estas tecnologías. Pero es que, además, la transformación digital que está viviendo el sector energético no tiene precedentes. El Big Data, el Blockchain, la inteligencia artificial o el Internet de las cosas, por poner algunos ejemplos, están suponiendo un cambio de paradigma en la forma de entender las relaciones entre las personas y entre las personas y las empresas. Y esto altera todos los modelos de negocios tradicionales. Y no podemos olvidar tampoco las mejoras que se están produciendo en áreas como baterías, motores de combustión interna, vehículos eléctricos o la generación distribuida. En definitiva, todos estos elementos, junto con las novedades geopolíticas o la posición de la nueva Administración norteamericana, auguran un tiempo de incertidumbre. Quisiera ahora dar paso al ámbito europeo, para más tarde centrarme en el plano nacional. Desde un punto de vista amplio, en sentido amplio, de 2016 no ha sido un año sencillo para Europa. El referéndum que tuvo lugar en el Reino Unido abre muchas incógnitas en todos los campos, y quizá también en el energético. Tampoco se pueden perder de vista los aspectos de carácter social, como las preocupantes crisis de refugiados, o anticipar cuáles podrán ser los resultados de las próximas elecciones en países como Francia y Alemania. A pesar de ello, en el ámbito energético, Europa ha continuado trabajando intensamente para acelerar su compromiso hacia un nuevo modelo, todavía con muchos interrogantes encima de la mesa. La Unión sigue su camino, lento y seguro, pero no sencillo, teniendo en consideración que conviven normas de energía comunitarias con 28 marcos reglamentarios nacionales y 28 sistemas energéticos diferentes, y seguramente próximamente sólo 27. Pero ha habido tres grandes novedades a nivel normativo en este año. El 16 de febrero se presentó el paquete de medidas de seguridad energética sostenible de la Unión Europea, incluyendo un reglamento sobre seguridad de suministro de gas y una estrategia de GNL y almacenamiento de gas. El 20 de julio, la Comisión presentó el paquete de verano, que incluía objetivos de reducción de emisiones para el transporte, la edificación, la agricultura, residuos, usos de la tierra y el sector forestal. También incluía una estrategia para movilidad baja en emisiones. Y el 30 de noviembre, la Comisión presentó una propuesta de medidas con la que busca no sólo adaptarse a la transición hacia un mundo con energía limpia, sino que busca liderarla en todo el mundo. Y me refiero al paquete de invierno, el más importante de este año por la enorme influencia que tendrá en nuestro futuro. Decía el ministro de que de ahí depende también la política energética española, pero esto irá adelante con o sin las interconexiones que tanto necesita España. Aún quedan muchos meses de compleja tramitación para su aprobación y posterior transposición. La propuesta abarca compromisos para reducir las emisiones de CO2 en al menos un 40% para 2030, dar prioridad a la eficiencia energética, donde propone un objetivo vinculante del 30% de mejora para el año 2030, para tal escala de la Unión, y quiere convertir a Europa en líder mundial en energías renovables. Los paquetes legislativos de estas contienen elementos que van a marcar el devenir europeo en los próximos años. Tendrán que diseñar el nuevo mercado de la electricidad o las normas de gobernanza de la Unión de la Energía. El aspecto económico de las propuestas tiene también un gran peso, sobre todo en materia de fomento de la inversión pública y privada o la promoción de la competitividad industrial de la Unión Europea. Otra de las cuestiones más destacadas de las propuestas de la Comisión es el significativo papel que se le da, quizá es la primera vez y una de las cosas más novedosas, a los 500 millones de consumidores de la Unión Europea, los verdaderos encargados de asumir la transición energética. El cliente se convierte en el centro neurálgico del sistema energético. La dimensión humana de los servicios energéticos y el compromiso y el comportamiento de la sociedad cobran un especial significado. ¿Cuál ha sido la situación vivida en España en los últimos 12 meses? La fotografía que hemos descrito hasta ahora tiene una aplicación directa a nuestro país. En 2016 hemos visto por primera vez en unos años un crecimiento de la demanda del orden del 3% sobre los productos petrolíferos, del 2,1% la demanda de gas natural y del 0,7% en el sector eléctrico. Cifra que se queda en el 0% una vez la corrijamos por laboralidad y temperatura. La reforma eléctrica ha continuado dando sus resultados con el control del déficit tras la constatación de superávit en 2014 y 2015. En el ámbito del gas ha echado a andar el mercado organizado. Esto supone sin duda una buena noticia ya que entre otras cuestiones proporciona transparencia al precio de mercado, facilita los intercambios de gas y proporciona flexibilidad al sistema. En el sector del petróleo las compañías han demostrado su fortaleza en un momento muy complicado de volatilidad en los precios. en su ámbito con su amplio portafolio de actividades han sido capaces de superar los retos que se les presentaban. Hemos tenido un parón legislativo pero aun así ha habido muchos acontecimientos que son destacables y que influyen en la vida de la sociedad. La pobreza energética, las licitaciones de energías renovables, las acciones puestas en marcha en algunas ciudades para reducir la contaminación local o el precio de la energía eléctrica han sido algunos. Me gustaría detenerme especialmente en aquellos de carácter social. En relación a la pobreza energética las compañías energéticas estamos completamente comprometidas y creemos que resulta totalmente necesario identificar, cuantificar y evaluar las situaciones de pobreza energética. De igual manera es importante el diseño de las acciones para mitigarlas incluyendo en este caso la reorientación del bono social. Las empresas hemos firmado acuerdos con diferentes comunidades autónomas, ayuntamientos y toda clase de instituciones y organizaciones. Además hemos sido testigos de cómo en 2016 al final se ha cerrado un acuerdo político recientemente convalidado para defender y proteger a los clientes más vulnerables. Hay mucho más trabajo por hacer. Espero que esta medida y las que se pongan en marcha vayan por el buen camino. Otro aspecto muy relevante que ha comentado el ministro tiene que ver con el precio de la energía eléctrica que ha sido portada en las últimas semanas. Y es que a pesar de que el precio medio del mercado mayorista en 2016 fue de 39,5 euros ya nos hemos olvidado. Fue un 21% inferior al del año 2015. El comienzo del año con precios del orden de 80 euros ha despertado un gran debate social. La reacción de la sociedad la reacción de las compañías y la reacción de la administración y la complejidad que hemos vivido nos dicen que tenemos una tarea muy importante que llevar a cabo y me refiero a la necesidad de comunicar de manera efectiva explicándole al ciudadano por qué suben y bajan los precios, su composición y en definitiva cómo funciona el sector. Como ya he mencionado, si existe un protagonista en el nuevo modelo energético, este es el ciudadano y así lo expone claramente el paquete de invierno. Es el ciudadano el que debe ser consciente de cómo funciona la energía, de comprenderla, de comprometerse hacia el nuevo modelo y de formar parte con sus cambios tecnológicos en su funcionamiento. Solo si conseguimos que el usuario final tenga fácil acceso a información objetiva del sector y conozca la realidad de la energía, alcanzaremos un nuevo modelo más colaborativo e integrado. Como punto final de mi intervención y recogiendo lo dicho en las diferentes publicaciones que se editan desde el Club Español de la Energía, me gustaría apuntar la necesidad de establecer una estrategia energética a medio y largo plazo, discutida y acordada con todos los agentes del sector que también incluye a los consumidores. Esta es la herramienta necesaria para alcanzar la estabilidad y los objetivos que perseguimos en materia de energía. La estrategia debería dar señales a futuro, entre otros aspectos claves, sobre nuestra postura relativa a la vida útil de las centrales nucleares, el papel que jugará el carbón a futuro, el crecimiento ordenado de la generación distribuida, la manera de aprovechar al máximo las avanzadas tecnologías con las que contamos en ámbitos como el petróleo y el gas, o definir el camino hacia una movilidad urbana dentro de los planes estratégicos de las ciudades. ¿Cuál es la intensidad y el nivel de inversiones en eficiencia energética? Esta estrategia debería, además, contar con la flexibilidad necesaria y considerar el estudio previo de las diferentes opciones y escenarios, evaluando, por primera vez, sus costes e impactos económicos, ir coordinada con una estrategia tecnológica basada en nuestra estructura industrial y del conocimiento, el de nuestro país. Y, por supuesto, debe tratarse de una estrategia que tenga en consideración la anunciada Ley de Cambio Climático y Transición Energética. En definitiva, debemos clarificar cómo sacar el máximo provecho de nuestro sistema mientras caminamos hacia un modelo energético menos emisor, más seguro y más competitivo, y cómo hacerlo con el menor coste para el consumidor, ofreciendo siempre los mayores beneficios para nuestra sociedad. No me extiendo más. Espero que el análisis realizado sirva para destacar los grandes retos del sector que se desarrollarán en las sesiones que vienen a continuación. Muchas gracias a la excelente organización a FUNSEAM y a todos los ponentes que seguirán y profundizarán en el debate. Muchas gracias a todos. Gracias.